El fabricante europeo Airbus superó por cuarto año consecutivo en encargos a su rival Boeing, aunque alcanzó cifras menores a las de 2014. Así lo anunció el presidente del constructor aeronáutico Fabrice Breguet en la rueda de prensa anual de presentación de resultados de la compañía. El grupo europeo recibió el pasado año encargos netos para 1.036 aviones por un valor a precio de catálogo de 137.100 millones de dólares. El número de pedidos quedó así por debajo de los 1.456 de 2014, que ya habían sido menos que los de 2013. En cualquier caso, estos permitieron a Airbus elevar su cartera global de pedidos hasta 6.787 aviones con un valor de catálogo de 996.300 millones de dólares. El fabricante también incrementó sus entregas de aviones y logró un nuevo récord con 635 unidades. Sin embargo, en este apartado volvió a quedar por detrás de Boeing, que puso en manos de sus clientes 762 aeronaves. De las 635 de 2015, la mayor parte correspondieron a su familia estrella, el A320, de las que se entregaron 491 unidades. Además de estas, también hubo 103 de su familia de doble pasillo, el A330, 27 del modelo gigante A380 y 14 del nuevo modelo de largo alcance y capacidad media A350.